Fuimos trazando un camino entre los dos En un mapa nunca antes descifrado Vos le cantabas a la luna, yo le tocaba al mar Y los dos bailábamos lentos en ruata Te vi saliendo de la oscuridad Presa de un destino equivocado Dos polos opuestos en una isla encontrados Que en tiempos remotos iban de la mano Vos le cantabas a la luna, yo le tocaba al mar Y los dos bailábamos lentos en ruata Y lo que sigue hoy es más lindo que ayer Lo que te espera a vos seguro va a estar bien Y lo que quiero hacer es cantarte esta canción a vos Caribe tesoro en una isla enterrado Que hoy la sal violenta ha destrozado Un grito sagrado de tu garganta has disparado Afinado con el sí sol re de tu fragancia Vos le cantabas a la luna, yo le tocaba al mar Y los dos bailábamos lentos en ruata Y lo que sigue hoy es más lindo que ayer Lo que te espera a vos seguro va a estar bien Y sin embargo hoy duele algo en mí Y lo que quiero hacer es cantarte esta canción a vos A vos, a vos, a vos, a vos A vos, a vos, a vos Una, yo le tocaba al mar Y los dos bailábamos lentos en ruata